Y bueno chicos, antes de empezar con este video, agradecería mucho que te suscribieras al canal y una vez que estés suscrito, actives la campanita para que así cada vez que suba un video te llegue la notificación y aprendas algo nuevo en el GFX, papu. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un logo, el logo Shidori, no me acuerdo qué número es, creo que es el 3. Y bueno pues, les voy a decir que este logo, no sé qué estilo sea, la verdad no sé, pero creo que queda bien entre para los diseñadores, tanto de intros como GFX. Entonces pues nada, vamos a necesitar obviamente pues una letra, una letra con la fuente que tú quieras. En mi caso yo lo voy a usar ahorita mismo con mi logo Concept. Y bueno pues nada, vamos a necesitar también Pixel Lab, antes que todo para ser como que el 3D acá más profesional. Miren aquí yo ya tengo mi logo. Entonces pues nada, vamos a ir, bueno si tú lo acabas de instalar el Pixel Lab, que también estará en la descripción, pues te vas a ir hasta acá, hasta la derecha y le vas a dar en este blanco. Ahora te vas a ir aquí a los cuadritos y le vas a dar en transparente, listo, una vez hecho eso, pues listo ya, ¿no? Ahora, en todo caso si tú tienes pues una fuente, pues aquí le das en añadir, le pones edit y pones la letra que tú quieres, la A, le pones ok. Y bueno le vas, por favor quítate, ahí está, ahí está, aquí está la letra, no se alcanza a ver mucho, pero aquí está en esta esquinita, le vas a dar en Size, le vas a dar un tamaño fuerte y bien Shidori. Y le vas a dar en este, el color, bueno el color lo dejan así en color blanco. Le van a dar este, ahora este, la fuente, la fuente va a ser muy fácil, vas a ir a My Fonts, vas a darle aquí en la carpetita y vas a buscar obviamente tu, 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 pues tu ruta. En mi caso yo la tengo aquí en la memoria, en mi tarjeta de memoria, por ejemplo voy a ir hasta aquí abajo, que está el Energy Pack, fuentes de Energy y listo, ya nada más le das a Directory y ya se te agregarían aquí todas. En mi caso como les digo yo tengo mi logo Concept, entonces si tú también tienes un logo, pues nada más le das aquí en este como octágono y le vas a dar Import, bueno no sé qué forma sea o cómo se llame. Y bueno yo le voy a dar en Imágenes, voy a ir a la carpeta de Mega Donut, porque ahí lo tengo descargado. Entonces pues listo, vamos a empezar a que se ponga, le vamos a dar aquí en la palomita, no, 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 que estás haciendo imbécil, le voy a quitar esto y listo, ya, 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 ya. Pues bueno, una vez hecho esto tocamos sobre el logo Concept, le vamos a dar un poco de color, bueno le vamos a dar el color blanco y vamos a ir a moverlo aquí al centro, igual vamos a hacerlo un poco más grande, listo, ahí está y bueno yo también le quiero dar una perspectiva, si tú quieres darle una perpes, creo que no se puede dar perpes, 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 como se diga, pues bueno yo le voy a dar más o menos ahí así, no sé si se alcanza a ver, pero es como si estuviera inclinando ahí todo, y bueno pues yo le voy a dar una breve más o menos ahí así y le voy a dar en la palomita. Ahora vamos a ir a 3D Shape y le vamos a dar Enable y también le vamos a dar este Darken, pues esto podría ser todo así, vale, y bueno yo también le podríamos poner una rotación al 3D más o menos, yo creo que, a ver, vamos a ver cómo se vería más Shidori, podría quedar así también bien Shidori y pues no, esta es la rotación que vamos a dar, pues bueno le voy a dar en el 0. Listo, yo creo que aquí ya es cuestión de que tú le muevas acá bien Shidori, bueno yo creo que lo voy a dejar así, así se ve bien, así se ve bien, vale, entonces le voy a hacer un poco más de tamaño y lo vamos a tratar de centrar, bueno no importa aquí si no lo centramos nos vale un pepino, entonces pues bueno le vamos a dar aquí en el cassette y le vamos a dar Save As Imagen, pero antes de eso vamos a ponerle unas medidas diferentes, vamos a ir a los 3 puntitos, le vamos a dar Imagen Size y le vamos a dar este, bueno, creo que sí está bien, ahora sí le vamos a dar Save As Imagen y vamos a darle Formato PNG, ojo, y bueno aquí le vamos a dar Save to Gallery, vamos a esperar a que se renderice y una vez que se renderice vamos a pasar a Photoshop Touch, así es que los veo en un segundo Shabuza. Y bueno chicos, ya estamos aquí en Photoshop Touch, entonces pues nada, simplemente vamos a abrir un documento en blanco, le vamos a dar 800x800, esas serían las medidas de un logo, podrían también ser 500x500, 1000x1000, mientras la imagen sea cuadrada no va a haber problema, vale, vamos a dar un relleno color negro a este fondo, bueno este va a ser el fondo, no vamos a usar un fondo en concreto, bueno una imagen de fondo, entonces ahora vamos a poner, pues ahora sí le vamos a buscar la carpeta que se llama Pixel Lab, y le vamos a poner pues el logo, bueno lo que tú hayas hecho, tanto el texto como la letra o tu logo concept también aplica, entonces yo lo voy a poner aquí centrado, lo más centrando, lo voy a centrar, y bueno pues ahora vamos a proceder a poner esto que últimamente se ha estado usando mucho en el GFX, que serían las texturas Grunge, entonces tú puedes buscarlas, ahí ahorita aquí te va a estar apareciendo como se escribe Grunge, y pues ya la buscas en Google, pones imágenes y listo, ya te va a aparecer esta, aquí esta es la primerita que te sale, entonces vamos a ponerla así de tal manera que cubra el logo, y ahora vamos a ocultarla, vale, vamos a darle aquí en el, bueno vamos a tocar sobre esto, y vamos a darle, vamos a presionar sobre el color blanco, y vamos a regresar a la textura Grunge, antes de eso vamos a duplicarla y vamos a ocultarla, vale, esta va a ser la 2D, porque solamente elegimos el color blanco y el 3D sería el color negro, vale, no sé si me haya explicado, pero creo que sí, vamos a darle aquí a la visible, vamos a darle extraer, al igual que le vamos a dar un modo de fusión de multiplicar, y le vamos a bajar la opacidad como a un 80%, y ahora este vamos a elegir, ahora sí vamos a darle seleccionar píxeles a todo el texto, ahora sí ya sería todo el 3D, vamos a desocultar esta textura, y le vamos a dar en extraer, al igual que vamos a bajarle la opacidad un poco más, entonces vamos a darle como un 30% más o menos de opacidad, y listo, porque este, esta 3D, bueno, lo que le hicimos 3D, pues tendría que ser un poco más oscuro, entonces, listo, vamos a eliminar ahora sí esta capa, y vamos a crear una capa vacía, madre mía Willy, miren chavos, aquí un pequeño error que yo tengo, es que vamos a darle aquí en modo normal, ya mejor, y vamos a bajarle la opacidad, no la opacidad, yo creo que esta se la vamos a dejar así, así se la dejamos normal, bueno, no, no la dejamos normal, la dejamos 87%, y pues esta no importa mucho, vale, vamos a combinarla mejor ya con el logo, así para que la opacidad no se baje más, y se alcance a notar, vale, entonces, una vez hecho eso, chavos, vamos a darle a combinar, capa vacía, perdón, y vamos a darle un relleno y trazo color blanco, y vamos a darle al primero al 2D, vamos a darle a seleccionar pixeles, y le vamos a dar en borrar, vamos a darle un modo de infusión de sobreexponer lineal, y le vamos a dar un desenfoque guciano, y vamos a dárselo más o menos del color de 13.5, más o menos, ahí sí, y bueno, vamos a darle ahora a extraer, extraer, listo, y ahora vamos a crear una capa vacía arriba de la de 3D, y le vamos a dar también un relleno y trazo, y vamos a hacer el mismo proceso, primero vamos a quitar la selección, y ahora sí vamos a darle, ahí está, vamos a seleccionar pixeles en el texto 3D, y vamos a regresar a la capa esta blanca, y le vamos a dar en borrar, al igual que le vamos a dar un modo difusión de sobreexponer lineal, y vamos a darle un desenfoque guciano, a este va a ser un poco más leve, más o menos como de un 8, más o menos depende del tamaño, si está muy grande, está muy, yo qué sé, pues bueno, le van a dar en extraer también, y creo que a este le vamos a dar ahora un modo difusión de superponer, vale, no le vamos a dejar el superponer, y digo, le vamos a dejar el superponer, que diablos estoy diciendo, y le vamos a quitar la selección, vale, entonces, vamos a combinar, este, todo el logo, bueno, no, no, antes de eso vamos a, vamos a, vamos a, este, a poner un efectillo, que se ve muy shidori, entonces vamos a ir a, vamos a ir a las carpetas, que creo que está en el energy pack normal, no, 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 está en el best pack, GFX, y aquí está, es este, y vamos a proceder a ponerlo, en todo el logo, más o menos, ahí así, al igual que vamos a darle seleccionar pixeles al primero, y vamos a regresar aquí, y le vamos a dar en extraer, esto hará que se vea así como que no sé más, más este, más, no sé, pero vamos a darle un modo de superponer, y bueno, vamos a ver, si, medio cambia, y más o menos, medio cambia, y, pues listo, voy a ocultar el fondo, y ahora sí voy a combinar todo esto, combinar visibles, y vamos a desocultar ahora sí, y vamos a quitar la selección también, al igual que vamos a darle capa de fotografía, biblioteca de fotografía, vamos a poner un, un efecto, que también creo que está en best packs, GFX, creo que está aquí también, si, si está, vamos a buscarlo, y bueno, va a ser un color, un efecto color verde, pero espérenme, déjenme encontrarlo primero, porque, no, no está, no sé si está aquí, o esté en otro, en otro pack, no, creo que aquí no está, está en el, en el pack, en el primero, creo, no sé, a ver, ahorita vamos a buscarlo, a ver si está aquí, que lo más posible es que no esté aquí, ah, no, sí, sí está, miren, aquí está, vamos a proceder a ponerlo, y bueno, vamos a ponerlo, más que nada, vamos a darle una rotación, vamos a ponerlo, más o menos grande, más o menos, ahí así, y lo vamos a poner aquí, listo, lo vamos a bajar abajo del logo, y le vamos a dar un modo de fusión, de sobreexponer lineal, ahora vamos a ir a FX, vamos a ir a matiz, y le vamos a poner la luminosidad a cero, y el color que tú quieras, por ejemplo, yo lo voy a hacer amarillo, porque pues, pues mi canal se ve como que medio amarillo, entonces, listo, como verán, ya no brilla igual, simplemente vamos a ir aquí a las líneas, y le vamos a dar una saturación a 100%, vamos a duplicar la capa una vez, nada más, una vez así, listo, y vamos a combinar hacia abajo, vamos a ir ahí a duplicar la capa, y vamos a darle en transformar, y la vamos a poner en la otra esquina, la vamos a poner de este lado, y le vamos a dar en la palomita, vamos a crear una capa vacía, y la vamos a poner aquí arriba, y le vamos a dar una luminosidad, pero antes de eso, vamos a darle a la capa un modo de difusión, de sobreexponer lineal, y vamos a ir a degradado, este degradado que voy a hacer, pues ya lo he enseñado, de hecho el video lo tengo aquí en mi canal, entonces vamos a darle aquí, un color amarillo, y le vamos a dar invertir tintas planas, para que se sea el círculo aquí en medio, y lo vamos a poner ahí así, le vamos a bajar también un poco la luminosidad, para que no brille tanto, y bueno, vamos a darle ahora sí, creo que vamos a ponerle unas partículas, unas partículas, que creo que tengo en el primer pack, creo que le agregué, sí creo que aquí está, este es el primer pack, creo, no me acuerdo, no tengo ya en orden esto, porque ya he subido creo que 6 packs, más o menos, o 5, no me acuerdo muy bien, y bueno, vamos a ponerlo aquí, al igual que le vamos a dar un modo de difusión, también de sobreexponer lineal, y le vamos a dar, le vamos a cambiar el color también, al color amarillo, listo, ahora sí, vamos a combinar, yo creo que ya sería todo, nada más vamos a darle combinar visibles, vamos a duplicar la capa, y vamos a ir a niveles, niveles, vamos a ir a este color azul, y le vamos a dar, esta bolita de la izquierda, la vamos a deslizar hasta, la derecha, y le vamos a dar en la palomita, vamos a darle un modo de difusión de diferencia, y vamos a duplicar la capa, vamos a ir ahí, y transformar, y vamos a darle aquí, como que una altura, y una anchura, y altura de, 103, más o menos, 103, sí, 103, y lo vamos a centrar, eso hará que haga como un efecto, mmm, 3D, no sé si se alcanza a ver, miren, voy a, voy a ocultarlo, y, bueno, no se alcanza a apreciar, pero bueno, voy a duplicar esta capa, para que vean la diferencia, la voy a ocultar, y le voy a dar combinar visibles, miren, la voy a desecultar, y la voy a ocultar, y miren, como que hace este efectillo bien, bien chido, y no sé, se ve, se ve bastante bien, y ahora, bueno, voy a borrar esta ya, vamos a duplicar la capa, al igual que le vamos a dar un desenfoque gusiano, un desenfoque ahí normal, vamos a ir a transición, vamos a elegir esta transición de por acá, y le vamos a dar invertir tintas planas, al igual que, vamos a este, hacer un poco más choncha así, eso hará que haga como que un desenfoque en las orillas, miren ahí así, se ve un poco más profesional, y bueno, vamos a darle combinar hacia abajo, al igual que vamos a hacer ahora un CC, vamos a duplicar la capa, le vamos a dar un modo difusión de superponer, vamos a bajarle la opacidad a tu gusto, y bueno, vamos a darle otra vez aquí, a la normal, a la que no le hemos agregado nada, y le vamos a dar una saturación, aún un poco más potente, y listo, pues bueno, yo creo que ya ese sería todo el CC, vamos a darle combinar visibles, le vamos a dar en hecho guardar, y pues ya nada más procederíamos a guardar la imagen, o el logo AVI, vamos a darle guardar en galería, seleccionamos la imagen, le damos en ok, y pues listo, ya se nos estaría guardando, y pues nada chicos, eso ha sido todo, espero que te haya gustado el logo, espero que lo hagas, espero que lo hagas con un texto acá, bien, bien cool, y pues nada chicos, les recuerdo que este viernes, estaré subiendo el Energy Pack versión 2, para que lo esperen con muchas ansias chavos, y pues tal vez tenga, este, pues más efectos, tenía 56, actualmente, entonces, a lo mejor hoy le agrego un poco más, a lo mejor, no estoy diciendo que lo voy a agregar, para que no vayan a empezar, cuando ese día, que lo suba, ay no, no le agrego estos más efectos, te odio pincho puto, así, chavos, no estoy afirmando nada, pues nada chicos, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que dejes tu buen like, suscríbete si no estás suscrito, yo soy Andro Yeneri, y me despido chavos, hasta la próxima, y adiós. chau, 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 chau,